Las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos patógenos como las bacterias, los parásitos, los hongos o los virus. Estas patologías, como la actual COVID-19, pueden transmitirse directa o indirectamente de una persona a otra y representan un grave problema de salud pública. No obstante, en la historia evolutiva son causantes de algunos comportamientos inesperados e incluso beneficiosos. Hola, soy Ricardo Moure, biólogo, doctor por la Universidad de Barcelona y divulgador en Big Bang Ciencia. Sabéis que ahora estamos rodeados de noticias sobre enfermedades infecciosas como la gran pandemia causada por el COVID-19 u otras como la aparición de bacterias resistentes a antibióticos. Las enfermedades infecciosas son un tema muy serio y que nos preocupa un montón. Pero ¿sabíais que también las enfermedades infecciosas nos han traído alguna cosa buena? Y es el caso del sexo. Fijaros, los primeros organismos que han existido en la Tierra, los más primitivos se reproducen por reproducción asexual. Es decir, un organismo, claca, se divide en dos y genera dos individuos exactamente iguales. Eso es muy ventajoso de cierta manera. ¿Por qué? Porque es un tipo de reproducción que como no tienes que buscar pareja ni hacer cositas, es muy rápida. Por eso, por ejemplo, las bacterias pueden multiplicarse muy rápidamente. Pero la reproducción asexual tiene un pequeño inconveniente. Y es que si un día llega un nuevo agente infeccioso como un virus y es capaz de matar a uno de los individuos, como todos son genéticamente iguales porque son copias, será capaz seguramente de matarlos a todos. Si llega una pandemia, mata a todos esos organismos. Pero cuando aparece la reproducción sexual, los organismos son capaces de juntarse dos de ellos, mezclar su ADN y tener hijos con material genético completamente distinto, que a su vez se mezclarán para generar hijos con nuevo material genético y generarán una variabilidad genética que hará que si un día llega un virus o una bacteria o cualquier otro patógeno y mata a uno, quizás no pueda matar a todos, solo matará a una parte de la población. Y los que sobrevivan podrán seguir mezclando su ADN, teniendo nuevos, nuevos, nuevos hijos y expandiéndose. Es decir, gracias a los virus, las bacterias, los hongos y todos esos bichos que nos atacan, tenemos el sexo. El que lo tenga claro. Muchas gracias.